Regresando, regresa, muy bien tú. Gracias, gracias Vanceca. Bien este chamaco. No, ya en cualquier momento lo dejamos solo, eh. Narra, analice, todavía para qué venimos. Es un grande, Nian. Estoy de acuerdo. Ya con Paco, lo dejamos con Paco y Andy y aquello. Con vemos a bala. Y con con vemos también, exacto Paco. Mira Angulo, y cae el primero. Angulo tiene la pelota dentro del área. Angulo de derecha. Angulo le pegó. ¡Gooooool! 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 ¡Y Andy, Andy, el gol que cambia el juego! La Gorrangulo. Encaro explotó, se metió el área y le pegó de derecha.